Quiero que con cuidado, por favor, cuidadito, cuidadito Seguro que este, si a ese camión le llega hasta la trompa, este le llega hasta la cabina, viejo Vean, vean, cuidadito ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, señor bendito! ¿Cómo va esto, loco? ¿Cómo va esto? A ver, con este carro tú te podrías ir por aquí, viejo ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está matando el peso! Es demasiado pesado, compañeros Pero no se preocupe que este carro es colombiano Y por las trochas no hay problema Trochas colombianas las dominamos nosotros A ver si podemos cruzar la carretera Ustedes dirán, Hondu, ese Nissan no pasa a esas zonas ahí ¿Cómo que no va a pasar? Vean, amigos, ¿cómo que no va a pasar? Bienvenidos, amigos, a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a Colombia, compañeros Hoy les traigo un carro Bueno, un carro hermoso, amigos O sea, no se suele ver carros de este tipo en el América o en el Euro Pero cuando salen, salen chulos, viejo Porque este carro está increíble Este es como un Nissan, algo así, ¿no? Por ahí ponía el nombre de Nissan Está como en... No sé qué... Es como del oriente, algo así Las letras que tiene, viejo San Dwight Y tiene como letras árabes O letras... Sí, creo que es como letras árabes, amigos Algo así, amigos A ver, compañeros Estamos en el mapa de Yondead, compadres En el mapa del Euro 1.4142 Del Euro... 1.41 Del Euro de Colombia, amigos Vamos para allá, compañeros Vamos a ver si llegamos a algún punto A la primavera Estamos en Puerto Carreño Una carretera súper complicada Y vamos a poner a prueba Este hermosísimo carro Perdón, amigos Porque este video se va a subir muy, muy tarde No tuve tiempo Créditos a... A este hermosísimo carro Eh... A... Autor... Emad... Tofing Tofing Algo así, Tofing Se llama así Pues vámonos, amigos Bien el tractor por ahí Tapando todo, amigos Increíble Les enseño el interior Está súper bonito Vean el interior Está increíble, eh El mote está... Hermoso, compañeros Está súper, súper bonito No sé si se pueden abrir las ventanillas A ver Madre de Dios Se pueden abrir las ventanillas, compañeros Está increíble Y vamos súper cargado de... De sacos No sé de qué Yo creo que es como café No sé, amigos ¿Qué, qué, qué transportan ahí en Puerto Carreño, amigos? Puerto... Puerto Carreño Sí, Puerto Carreño, compañeros ¿Qué es lo que transportan para ahí, amigos? Estos sitios de Colombia Vean cómo se mueve esta maravilla, eh Puerto Carreño ¡Buenos! Si es que tiene la potencia, compañeros Increíble Gracias a todos ustedes que están por aquí viendo el video Les invito a que dejen su hermoso like Así podemos llegar a que los vea mucha más gente, compañeros Aquí en el canal Y aquí en YouTube, amigos Vean, vean ¡Qué potencia, compañeros! Tranquilo, tranquilo, primo ¿Tendrá freno de motor, amigos? ¡Uh! Pero si tiene cornetazo ¿Y cuánto corre esta vaina, loco? ¿Cuánto corre? A ver, vamos a 60 60 kilómetros por hora Es bastante, eh Para ir por este tipo de carretera Es impresionante, compañeros Por allá se vienen Uy No sé No sé cuánto No viene nadie detrás de nosotros Vamos súper cargaditos Espero que no se me den vuelta Los, eh Los Uy, cuidado aquí Cuidado aquí Vale, me voy a cruzar para el otro lado De momento no viene nadie Para poder, este ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Santa madre! ¡Uy! ¡Dios mío, lindo! Hermoso carro, amigos Véanlo ¡Venga, venga! ¡El! ¡El jalador de sacos de café! ¡Arriba, compañeros! ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Se ve bonito el moto, amigos! Eh A mí me encanta, eh Me encantó Cuando lo vi Es que un carro de estos Es Es rarísimo que salga por ahí, amigos Estaría bueno ponerle Cargas Y eso Le puse una carga Pero Pesa demasiado Y levanta la trompa del carro Entonces Ese es el problema Vale, vamos a ver Si podemos rebasar a estos Eh Vamos a A dejar Estos sacos de 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 café Digámoslo que es de café O arroz Algo por ahí, amigos ¡Cuidado que la llevo! ¡La llevo! ¡La llevo! ¡Uy! Vean el tractor Vean el tractor A ver, ¿le sirven las vidas? ¿Le sirven, amigos? Eso, compañeros Las trochas más perronas Por aquí se vienen unas trochas buenas ¿Eh? Ya van a ver Uy, aquí vienen, amigos Aquí vienen, compañeros Aquí vienen con cuidado Por favor Cuidadito Cuidadito Seguro que este Si a ese camión le llega hasta la trompa Este le llega hasta la cabina Vean Vean Cuidadito ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Señor bendito ¿Cómo va esto, loco? ¿Cómo va esto? ¿Podrá salir, amigos? ¿Podremos salir? Es que va hundido totalmente ¿Eh? Va hundido totalmente, compañeros ¿Tendré que irme por un lado? ¿O qué hubo? ¡Uf! Hay unos pedazos de agujero ¡No! Así que Y aquí ya se me tendría que estar metiendo el agua a la cabina Vean Vean Aquí ya tendría que ir El agua Ahí a la cabina Es que no se mete, vio Está impermeable, amigos Está impermeabilizado Por ahí están viendo el rango, amigos Lambiéndose la barriga Siempre está Lambiéndose la barriga el rango Rango Mira Para que lo estén viendo ahí, amigos Se vino a Se vino a sentar ¡Vale, vale, vale! Mira el tractor El tractor los alcanzó Ya en este tipo de terrenos Y los dejan botados Los carros grandes Porque no sabemos Qué hay debajo Del agua Pero Cuando salimos a tierra firme Somos una bala, amigos Eso sí que esta vaina Tiene una potencia enorme ¿Vale? A ver ¡Vale! ¡Oh! ¡Santa madre! ¡Qué bruda potencia, viejo! Vean Cuidadito que está la policía aquí, chicos No los vaya a ver haciendo Ah Estos se chocaron Eso les pasa Por no aprender a manejar ¿Cómo suena, viejo? Suena pero demasiado ¡Arriba, Colombia! ¡Uh! Corre Esto corre más de 120 km por hora Seguro, eh Miren, amigos Ya van a ver cómo brinca, amigos Véanlo Es increíble Es increíble Es increíble Compañeros, increíble ¡Chau! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta, viejo Me encanta Me encanta traer este tipo de carritos Así pequeños Para que salgamos un poquito De la rutina De los camiones grandes Y de los buses Pero No se preocupen Que viene contenido chulo también, eh No solo el carrito Pequeñito, amigos Viene contenido hermoso, compadres Vale Estamos avanzando bien Más marchas No tiene este carro, eh Bueno, si tiene más Una alta más Pero Más que esto Solo tercera Y una alta A ver Ah, pero ahí va avanzando, amigos Ahí va avanzando 90 km por hora Pero no No jala más, amigo Escuche su motor A ver Que con este carro Tú Te podrías ir por aquí, viejo Me está matando el peso Es demasiado pesado, compañeros Pero no se preocupe Que este carro es colombiano Y por las trochas No hay problema Trochas colombianas La dominamos nosotros A ver si podemos Eh, cruzar la carretera Tranquilo, tranquilo, hombre Tranquilo Uy, listo, listo, compañeros ¿Vieron, vieron, amigos? Esto es lo que pasa Cuando te metes con un Nissan, amigos Un carro Nissan Un carro Nissan, compadres Es una maravilla Es como Espectacular, viejo Es espectacular A ver Viene ahí un carro Y un tractor adelante Siempre los tractores Vienen Matando el tráfico, viejo Uy Creo Por poco Casi pegó Es increíble A ver Este tipo de carros Tienen una fuerza Bastante fuerte Porque son tracción A las cuatro ruedas Eh Tracción total Parece que se llama así Tracción total El carro lo han dejado Chulo, viejo Lo han dejado bonita, amigos Hermoso, eh Es demasiado bonito Un buen trabajo ¿Vale? Hora de rebasar el tractor, amigos ¡Hasta luego, Lucas! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Que que! ¡Uy! ¡Dios mío, lindo! ¡Vean! ¿Dónde nos íbamos a meter, amigos? ¡Tedazo de! ¡De! ¡Uy! Las trochas colombianas No le aguantan A este A esta ¡Hálele, primo! ¡Ay! ¿Qué pasó, amigo? ¡Uy, Dios mío! Ya no me acuerdo ¿Dónde íbamos? Ah, vamos ¿Para qué lado? Vamos ¿Para qué lado, primo? Creo que vamos ¿Para acá, eh? Lo siento, chicos Lo siento Esto es normal, amigos Ya con esto Vamos a tener Cuidado Porque ya vimos Que sí, amigos Suele pasar Que se puede dar vuelta Un Nissan, amigos Un Nissan se puede dar vuelta Vean, chicos Tienen trochas hermosas Aquí en este mapa Para que ¡Ah! 29 de daño Trochas hermosas Para que vengan a dar Su vuelta Con sus carros Dos doble terrenos O doble terreno No, todo terreno Y... Con sus Tractopulas hermosas ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esto es una barbaridad, loco Vale, vale, vale Con cuidado Con cuidado Es increíble Es increíble, eh Es increíble, amigos No puedo ver No puedo ver No puedo ver Pero... ¡Enfoca! Miren, miren, miren Pero es que Es que la cámara No me deja, amigo O sea, yo estoy Poniendo la cámara Y nada, amigos Cámara aquí La otra cámara Uy, esta cámara Está increíble, amigo Está increíble, eh Vean Cámara hermosa, amigos Cámara furiosa Ahí está Ahí viene, ahí viene ¡Ey! Este es el... El... El repartidor de café En las trochas Eh... Colombianas, primo ¡Uy! Miren, aquí Esto tendríamos que ir a dar una vuelta Si anduviéramos con un carro Normal y corriente Pero como andamos Con un... Precioso... ¡Wow! Con un precioso este... ¡Uy, uy, uy! Con un precioso Nissan Todo terreno ¡Esto pa... ¡Wow! Podemos hacer esto, amigo Madre de Dios ¿Cómo se eleva esto, amigo? Arriba, arriba Todo terreno, amigos Todo terreno, compañeros El hermoso Nissan Seguro, seguro, amigo Que les va a encantar, eh 38 de daño, amigo No sé si el daño que le hice O la cantidad que llevamos, compañeros Pero bien Los adelantamos Los adelantamos a la curva Ahí está 39 de daño Es el que llevamos, eh Es el daño que llevamos, amigos Uy, uy, uy Cuidado con el tractor Que va adelante Esta carretera Es... 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 Es demasiado, amigo Es demasiado, eh ¿Cómo hacemos para... Para adelantar a este? Si está malísima la carretera aquí ¿Cómo si nosotros somos a todo terreno, amigo? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡El motor ha subido daño! ¡Venga, cuidado! ¡Venga cómo se adelanta un tractor, amigos! Ya saben, amigos Ustedes, los hermosos colombianos Cuando quieran adelantar un tractor Eh... Utilicen este método, viejo Es... Impecable Impecable Impecable, no Impecable ¡Uh! Increíble Vamos allá Le metemos marchita Y nos vamos A tope Uy, sigue subiendo Solo corre 90 y algo, eh No corre más, amigos Creo que Ha de ser por tantos sacos Que llevamos, amigos Por el peso, compañeros Que corre demasiado Mire, se viene más carretera mala Por aquí Uy, uy, uy Tengo miedo, amigos Tengo miedo, amigos Arriba Colombia, compañeros Arriba Colombia Como este tipo de carretera Está mejor Me voy a ir por la carretera, eh Siento que me voy a dar vuelta ¡No! Me di vuelta, loco Que basura Pero si vamos bien, loco A ver, amigos No se... No se preocupen Todo está saliendo fríamente carculeado A ver Nos colocamos nuevamente Tiene la palanquita bonita y todo, amigos Todo... Todo bien Más daño Más daño, amigos Seguro que tiene que llegar este carro, eh Usted dirá No vas a llegar jamás Nunca con ese vehículo Está demasiado roto No, amigos No se preocupen Esto es una maravilla Ahí estamos Perfecto Ahí estamos, amigos Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahí está Eso Así me gusta Increíble Con vueltos Vean el rango Ya se volvió Es precioso Vale Hora de adelantar a estos, eh Estos que están aquí, amigos Todavía llevo buena potencia Es que vean en el interior Cómo se ve, amigos Eh, papi, que la llevo Voy cargado de café colombiano Uy, qué rico el café, amigos Voy a ir a tomarme un café ahorita mismo Que permite de jugar un rato Tomar un café Un cafésazo, amigos Porque tengo por ahí el Far Cry El nuevo Y vamos a A meterle unas Unas 20 horas De noche, amigos Si no hay Si no hay Si no hay este Video mañana, amigos Es porque digan Oye, el Ondus Se quedó jugando al Al Far Cry No Hoy no iba a haber video, amigos Porque Tuve que hacer un montón de cosas Y aparte que Les tengo una Una sorpresa Que se la voy a revelar Más o menos A mitad de este mes O a final de este mes Y eso Para que ustedes Me ayuden Y podamos Seguir adelante Con nuestros Metas Ah, les cuento Que ya nos hace falta Poco para llegar A los 200.000 Suscriptores Creo que sí ¿Verdad? Por ahí Falta poquito Ah, voy a estar Haciendo directo Estoy preparando Todo lo de los De los De las cosas Para hacer Es que se da vuelta Pero enseguida Loco Santa basorca Vale, chicos Pero no se preocupen Que ya estamos llegando Es que este carro En segunda, amigos Vuela, eh Ah, tiene Más Modificaciones Amigos Este carro Tiene modificaciones De De llevar así Sacos Con su carro bonito Y también tiene Para llevar Cargas De ganado Unas vacas Creo Uy, ya El motor Ya lo dañamos Amigos Ahí está Arrancó Arrancó Compañeros No se preocupe Chicos No se preocupe Estamos Estamos llegando A nuestro destino Yo pensé Que lo íbamos a llegar Pero estamos llegando Compañeros A ver Metemos otra marcha Perfecto Eso compañeros Este Pues Ya verán Ya verán Que es lo que pasa Y quiero Empezar a hacer Directos Más seguiditos Amigos Para que disfrutemos Todos Y a ver Si podemos Escoger Una plataforma O un sitio Para hacer Solo directos Por las tardes O no se O hacer directos Aquí siempre O hacer directos En el canal Secundario Y solo dejar Para videos Aquí No se como hacer Amigos Ustedes tienen que Ayudarme Con eso Arranca Arranca Ahí está Arrancando Amigos Arrancando Compañeros Vale Estamos llegando A nuestro destino Ya cerquita Se ve El sitio Donde vamos Amigos Allá donde está Que era Árbol Ese es nuestro destino Para llegar A dejar Nuestro queridísimo Y hermoso Café Compañeros Me encanta Si les gusta Este Este mod Este carro Se los dejo En la descripción Estaría super genial Llevarlo a una carretera Que tenga muchas pendientes Y hacerle una carga Para Cargarlo bien Es que diga Vean Samuat Samuat Entonces Samuat A ver Nissan No Eso es otra cosa Es que aquí Dicen Nissan Este es un Nissan ¿No? Vale 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 Vamos Metámoslos aquí Está irregular La carretera Pero Ve el sitio Pero no importa Este Nissan Es una maravilla Veanlo Ustedes dirán Ondu Ese Nissan No pasa esas zonas Ahí No va a pasar Vean amigos ¿Cómo que no va a pasar? Ese sitio Está irregular Ese Nissan No pasa ¿No pasa aquí amigo? ¿Ustedes creen que no pasa? Uy Ya no quiere arrancar Ahora sí Veanlo Estoy irregular Amigos ¿Cómo que estoy Irregular? Tranquilo Tranquilo Nerón Este carro Este carro Hay que demostrarle A esos camioneros A los puleros Que sí Tanta madre ¿Pero qué le pasa amigo? Es demasiado amigos Demasiada potencia Para que ustedes Lo sigan viendo amigos Así que mejor Pruebenlo ustedes Compañeros A ver chicos Lo quedamos por aquí Yo voy a ver Si termino la ruta Hasta dejar nuestra carguita Espero les haya gustado el video Recuerden suscribirse Si quieren comprar El mapa Del señor John Deat Aquí en la descripción Tienen el enlace Y si quieren descargar Esta maravilla de Nissan Pruebenlo amigos Está increíble Vean Le voy a enseñar Solo para irlo Arraga Arraga Maldito Arraga Venga 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 Uy Frenale Frenale Ahí estamos chicos Miren Lo vamos a reparar De momento Y Les voy a enseñar Vean Para que Para que se animen Para que se animen Miren lo que pueden poner Ustedes amigos Pueden poner una vaina así Para que vaya cubierto ahí Esto no era Que era ¿Dónde era lo otro loco? Esto Ahí amigos La pueden poner Que vaya Con unas Cuatro sandías Ahí adentro Pueden poner Que lleven dos vacas ahí Dos vacas Y pueden poner Esta Pero que esta va Con esta Vean Increíble Increíble Es un Una Un espectáculo Es un espectáculo A ver Voy a dejarme las vaquitas Para finalizar el video Y así que Los quedamos por aquí Bueno chicos Cuídense amigos Los vemos mañana Con un lindo y hermoso video Con este Hermosísimo Nissan Los despedimos Adiós amigos Arriba Tres Alarma Qué ¡Gracias!